No sé, no sé cómo se llama el juego, para ser sinceros. No sé por qué se llama el juego, para ser sinceros, no lo conozco tanto. Es que apenas lo acabo de jugar. ¿Le vas a hacer cortes? Esa es donde está la llave. Párenle, amigo. Párenle, 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 párenle. Acá estamos ya. Yo también uso esto. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Ah, aquí, aquí, no hay nada. No pasa ni siquiera. Mira, aquí hay una puerta. Ahí se abre. Ya la abrimos. No, 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 no. No, 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 no. Así que vamos a dejar el video, amigos, porque ya los notaron. Bye. Suscríbanse al canal, leen la campanita. Bye. 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 Bye.